Amigas y amigos, haber sido la primera mujer representante democráticamente de este lugar ha sido toda una bendición, un privilegio. Haber compartido tiempo y espacio con cada uno de ustedes en sus comunidades, en la calle o en cada lugar donde tuvimos el gusto de coincidir. Esto me hizo conocerlos, apreciarlos y comprender la gran responsabilidad que tuvimos al estar representándolos me dignifica como mujer, pero también como política saber que cumplí mi palabra, que no les fallé. Cada compromiso, cada pacto como alcaldesa y ciudadanos quedó edificado en acciones. Como lo dije anteriormente, me voy tranquila porque di lo mejor de mí. Actuamos con transparencia y honestidad, sabiendo que nuestra obligación moral era hacer las cosas bien. A mis compañeros, a mi equipo que hasta el final caminó conmigo, Dios los bendiga hoy y siempre. No tengo cómo reconocer y agradecer todo lo que hicieron por paso de ovejas. Siempre responsables, siempre leales, siempre atentos, siempre serviciales. Juntos comprendimos que nuestro papel fue siempre el de servir, no de gobernar. Servir siempre a nuestra gente. Gracias equipo. Con mucho honor, asumí este cargo creyendo que podíamos transformar paso de ovejas, convertirlo en un mejor lugar, hacerlo sonar en todo el Estado, conducirlo en la ruta correcta. Todo eso fue gracias a ustedes que nunca me dejaron sola. La gratitud y la generosidad con la que me cobijaron quedará por siempre en mi memoria. Cuando un ciclo termina, haces un recuento de lo vivido. En mi recuento quedan puras cosas buenas. Me queda el cariño, me quedan las sonrisas, me queda la amistad y el compañerismo. Me queda el llevarme en el alma y en el corazón a mi querido paso de ovejas. Gracias Dios por esta oportunidad. Con paso firme, nuestro compromiso fue cumplir. Muchísimas gracias. Dios los bendiga a todos.